En el bosque, en la zona baja del bosque, en medio de un vergel junto al río Majaceite, está el molino de abajo, que tiene una historia enorme, porque hablamos de un molino que se mueve por el agua y con el que se fabrica la harina, con la que se hace un pan muy especial, que va directamente a restaurantes, hoteles, clientes muy específicos que se benefician de una pequeña producción de mucha calidad. Del molino de abajo, el responsable es Fran González. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues deseando que nos cuentes un poquito la historia de todo esto, porque todo empieza con el río, que mueve un molino, que tiene plena vigencia desde entonces, que estamos hablando del origen, ¿de qué año más o menos? El molino tiene más de 300 años, de antigüedad. 300 años. No siempre en tu familia, aunque tu padre estuvo ya al frente del... Todo por mi padre, estuvo también mi abuelo, y bueno, mi abuelo ya nació también en otro molino, que estaba en Benamahoma, que vivía el Museo del Agua. Mi padre nació aquí, en este molino, y entonces, bueno, pues aquí ahora estoy yo al frente. Claro, estos son otro tipo de proyectos. Oye, si hacemos una visita guiada, nos tenemos que venir aquí hasta el río Tequenada, ¿no? Te explico un poquillo cómo funciona todo el molino. Pues cuéntanos sobre la marcha. Aquí estamos en lo que es la llegada del agua al molino, ¿vale? Esto se llama el cao. Ajá. El cao es un canal que trae el agua que se desvía desde el río más aceite. Una pequeña cía, un azul, que desvía parte del caudal aquí. Este canal se divide en tres tajeas, que cada tajea es un canal más estrecho, que lleva el agua hasta un cubo, y aquí cada cubo tiene cinco metros de profundidad. Abajo del todo, cada cubo tiene un agujero, que es el saetillo, y al abrirlo, el agua sale con mucha fuerza. Ese chorro de agua, nada más salir, golpea las cucharas del roderno. El roderno es como una especie de rueda, tiene distintas palas, que son los álabes, donde el agua golpea y empuja, y lo hace girar. Y ya hay un eje, que era el palayerro, que engancha en la piedra y la arrastra, y ya tendremos el molino en marcha. ¿Este sistema es así hace 300 años o esto se ha modernizado algo? No, no, son, qué pasa, más antiguos. Vamos, ya esto, lo que fue todo el tema de molinos hidráulicos, lo expandieron mucho lo que fueron los árabes, pero es anterior, ya había, hay molinos que se han encontrado con más de 2.000 años de antigüedad. O sea que... Un molino que funciona con agua en tiempos de sequía como el que estamos, ¿se resiente o no? Funciona menos. La producción también lo nota, claro. Claro, esto es como el molino de viento, que te queda sin viento. Pues si hay menos agua, lo único que te pasa es que puedes moler a lo mejor 12, 14 minutos, depende de la cantidad que te llegue, y tienes que parar a volver a reponer todo lo que es el volumen de agua. Lo que estáis haciendo prácticamente a radio, ¿no? Claro, todo el tema de la sequía, pues igual que a los agricultores les llega menos agua, pues a los molinos también. Bueno, pues ya estamos en el molino, ¿no? Este es el molino. Hay que decir, el único molino de agua donde se fabrica pan que se conozca. Bueno, yo que conozca este. Sí. Y claro, esto, conforme hay avanzando la industrialización, pues los molinos han ido quedando en desuso. Con estos mandos que tenemos aquí, abrimos, cerramos el paso del agua, el saetillo que te comentaba antes, que liberará el paso del agua. Sí. Y con eso lo que vamos a conseguir es que el molino empiece a ir. Sí. Por aquí va a entrar grano de trigo y por aquel lado de allí empezará a salir harina. A ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Sí, pero cuando te escantille, funciona. Ya tenemos aquí la entrada de grano. Vale. Si nos asomamos por allí. Sí. ¿Videntemente empieza a salir por aquí la harina? Aquí tenemos harina. Sí. ¿Esto es tal cual? ¿Funcionaba esto hace ya cuántos años? Esto tiene más de 300 años. O sea, ¿300 años funcionaba así ya? 300 años ya lo tenemos que aparece en escritura de los duques y demás. Pero bueno, esto sería contracción animal también, ¿no? No. Porque este motor, por ejemplo, no. ¿O ya funcionaba también así? Esto es hidráulico. Desde su inicio. Ah, ¿qué es hidráulico? Sí, claro. Este es hidráulico desde sus inicios. Aquí tenemos la panería antigua. Entonces aquí pues se explica un poco esto todo lo que era el proceso de elaboración. Esta es la que tu padre utilizó durante... La última vez que estuvo en marcha trabajaba mi padre. Sí. Y antes mi abuelo. ¿Y hace 35 años? Más o menos. ¿Más o menos? Quedó parado. Quedó solamente como artículo de antigüedad, ¿no? Quedó parado y después de esos 30, 30 y tantos años lo restauramos con los fines de que se mantenga y bueno, que la gente pueda ver cómo era este tipo de industria. Además, es algo muy bonito el que veas cosas, movías por agua. Sí. No deja de tener un encanto. Aquí es más o menos el mismo sistema que hemos hecho allí con la cadena para abrir el agua. Pero bueno, le cambiamos un poco el sistema para que después sea un poco más fácil. Aquí lo que estamos haciendo es abrir el agua y en el momento que liberemos agua, pues ya tenemos agua suficiente. Todo lo que la maquinaria está en el ambiente. Pues nos hemos metido directamente en la boca del horno antiguo. Sí, del horno, sí. Este horno antiguo, funcionaba con leña, se le metía adentro, se le metía a fuego y una vez que el horno cogía su temperatura, que eso se veía en la bóveda, que ahora está negra, pero cuando coge su temperatura, era en torno a 200 grados, se ponía blanco. Y ya estaba el indicador de que estaba próximo a la temperatura óptima, un poco de coce y van, pues se limpiaba. Había gente que la dejaba a un lado, había gente que la sacaba y después con un palo largo que tenía unos trapos amarrados, se mojaba y se limpiaba un poco el suelo del horno y además se refrigeraba, para que no se quemara el pan por verdad. Y ahí se cocía el pan. Bueno, pues ya estamos en la panadería. Bueno, en un pequeño grado, y bueno, estamos dos amigos y yo, y vamos trabajando. Tres personas solamente. Tres personas. En un día bueno, por ejemplo, ¿cuántos molletes puede llegar a elaborar? Nosotros, 1700. ¿1,600 molletes de tamaño pequeño, mediano o grande? El tamaño es único porque la división es a mano. Nosotros, el mollete lleva una masa que está muy hidratada, muy muy hidratada. Están muy cerca, ahí ahí con la masa de los churros, para que tengas una idea. Y entonces la dividimos a mano. De hecho, tienes un cubo, te vas metiendo la mano en el cubo, para que no se te pegue. Claro. Coge un pellizco, yo en mi caso, cada vez que he hecho, he hecho siete. Sí. Y entonces, esa es la división. ¿Vas haciendo un movimiento? Sí, más o menos. Sí, bueno, eso es automático. Ya cuando tú vas haciendo miles, sale un parecido. Sí. Y es lo que te digo, es el tamaño único, un tamaño más o menos así. Tienes a salir más o menos sobre 110 gramos. ¿110 gramos? 120, más o menos. ¿Lo hacéis aquí? Eso va aquí en un tendido. Este que estás viendo aquí, es el tendido. El tendido se le extiende primero harina, para que no se pegue. Sí. Después, se van echando molletes y el compañero los va tapando con harina. Y después, se dejan reposar, se tortean y al horno. ¿Y al horno tiene que estar cuánto tiempo? Los hornos, los molletes están poco tiempo, están unos cuatro minutos y medio. O sea, que sale no muy cocido, más bien blanquito, más bien... Tener en cuenta que es una pieza que está pensada, para que después lo vuelvan a tostar en... Claro. Sobre todo, nosotros trabajamos mucho con restaurantes. Sí. Y me vengo a referir que los tostadores industriales son fuertes. Entonces, hay que dejarle un pelín que aguante después el tostador, para que no se les queme y que le salga al cliente. Claro. Bueno, fíjense ustedes cómo trabajan, que prácticamente toda la producción que hacen a diario la sacan. Por lo que no tenemos ni un solo mollete que mostrarles. Ya te digo... Como no tengamos la foto en Fran. Como no pasemos, ahora te puedo decir, ahí en la venta, Julián, quizá tengan los compañeros. Pero ya te digo, es que es el mejor sistema. Hay muchas panaderías que elaboran, reparten, hacen su reparto diario en las tiendas normalmente, pero al día siguiente retiran lo que ha sobrado. Entonces, yo cuando empecé con el sistema, dije, esto no, esto no. Porque al final, el paquete dejó 100 molletes y al final vendió 50. Entonces, tú retiras los 50, más cómo está la energía, más el trabajo, más el sueño que te quita. Y su dinero que al final va a sacar roto, claro. No, 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 mira, vamos a ir laborando. Y entonces yo le dije, digo, mira, yo te traigo los que tú quieras, pero son vendidos. Al principio a la gente le sonaba un pollo raro. A ti te encargan los 1.500 y los 1.500 que salen están vendidos. Sí. Están vendidos, eso no hay vuelta atrás. Es que si no, ¿quién aguanta? Totalmente, a riesgo. ¿Sabes? No, y a riesgo para ti. No, claro. Yo te dejo 200, has vendido 100. Y los 100 te de vuelta. Entonces al final, ¿sabes? Termina. Ya procurarán que se venda los 100, ¿no? No, ya si lo que todos nos hemos acostumbrado, los que son de tienda, pues han hecho lo mismo con sus clientes. Tienen que se poner en cargo. Claro. Que a lo mejor cogen un paquete más o dos paquetes más, porque siempre hay gente que se les puede olvidar. Pero, no es el riego para nadie. Tú no desayuno todos los días, ¿no? Me imagino, ¿no? ¿Por qué le pones? Yo con aceite y miel. ¿Aceite y miel? Es una combinación que al principio suena rara, pero cuando lo pruebas... Hombre, sal no tiene que ser buena. Yo le doy. ¿Te va? Esa es la parte de los jardines, que es otra parte muy bonita. Muy bien. Venga, pues vamos. Esta es la parte del jardín que Bersel. Vemos por ahí Frank, esa cascada que es paradisíaca, prácticamente que llega desde Veda Mahoma. Y que llega hasta aquí hasta la parte de baja del bosque. Claro, esto es lo que hemos hecho. Los molinos tienen una parte que se llaman los aliviaderos. Sí. Cuando el molino está parado, a ti te sigue llegando agua del río. Claro, si no lo saca por ningún lado, pues termina bozándose lo que serían los cubos. Sí. Entonces, antiguamente había un canal que iba visto y iba directo al río. Pero cuando restauramos todas las instalaciones, pues con mi padre estuvimos dando vueltas y ideamos el canalizarlo y hacer distintas fuentes para aprovechar su sonido y que embellezca todo lo que son las instalaciones. Con una preciosidad de lobo. Sí. Una maravilla. Y esta es el agua que sale del molino. Y esta es la última fase. Aquí está. Aquí está cuando, sabes el dicho que dice que agua pasada no mueve el molino. Pues en este caso y en el bosque, esta sería el agua que ha pasado no mueve el molino. Claro. ¿Por qué? Porque este agua, antes de llegar aquí, desde Veda Mahoma, había pasado por tres o cuatro molinos que había allí. Aquí en el bosque había pasado por el molino de arriba, había pasado por el de en medio y este es el de abajo. O sea, aquí llegó a haber en el bosque tres molinos en este, el de arriba, el de en medio y el de abajo. Sí. El de arriba actualmente son cazas rurales y el de en medio es el albergue de Inturrome. O sea, que no hay ni un arco de ambos molinos. No, no hay hasta los nombres y poco más. Allí en el albergue está una piedra. Y este agua pasada que no mueve el molino, va a estar viendo otra vez. Vuelve de nuevo el río. 100 metros más abajo, vuelve a incorporarse al caute que era suyo, en las primas aceites. Sí. Y ya unos kilómetros más abajo llega lo que es el embalse de los Hurones, el pantano de los Hurones. Sí. Y el pantano de los Hurones, pues va para toda la gente de la bahía, la gente de Cádiz, Herés, por esa zona, beben y se sirven de este agua, que por lo que nosotros respeta, pues no la gastamos ni la contaminamos. Sí. ¿Vale? La almacenamos para que pese, trabajamos con su peso y la lanzamos de nuevo de vuelta. Bueno, pues qué curioso y qué romántico y qué bonito que uno de los poquísimos, contadísimos 22.000 molinos de agua que llegaron a ver en nuestro país, uno de ellos está aquí en la provincia de Cádiz, en el bosque, el molino de abajo. Aquí lo podéis, igualmente. Conocerlo, muchísimas gracias. Lo podéis disfrutar cuando queráis. Enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, ya saben, busquen a uno, son muy despreciados, porque son auténticas relíquias. Auténticas relíquias. Nosotros hacemos lo que podemos. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues hoy ya tenemos otra rececita de aquí, de estas tradiciones de nosotros. Vamos a hacer un gaspazo de melón. Y también le vamos a poner de aperitivito unas gambitas, unos lagustinitos ahí con bacon. ¿Vale? Frito. ¿Vale? Pues ya está. Esto es la recetita de hoy. Lo que digo siempre a ustedes es suscribirse, darle al like, decirse a los abuelos, las abuelas, todo el mundo, todo el mundo. Compartir, darle al me gusta, ardeíto, ardeíto, ardeíto. Y todas estas cositas. ¿Vale? Venga, pues ahora les digo los ingredientes. ¿Vale? Con el gaspazo de melón. ¿Vale? Pues estos son los ingredientes. Mira. Una tajita de melón grande. Una tajita de melón grande. Oso langostino. Oso rodajitas estas de bacon. Cuatro tomates. Un pimiento. Un ajito. Vinagre. Aceite. Sal y pimienta. ¿Vale? El vinagre se le puede usar vinagre de jerez. Lo que pasa es que no tenía yo ahora vinagre de jerez. Y le he usado un vinagre de vino, pero no es el fuerte ese. ¿Vale? Pues estos son los ingredientes. Pues lo que les digo siempre a ustedes, pues suscribirse, darle al like, darle al me gusta, al me gusta. Y decírselo a los amigos, a los abuelos, a todo el mundo. ¿Vale? Este es el primer paso. ¿Vale? Hemos cortado el melón. ¿Vale? Y al melón le vamos a exhalar un poquito de sal. Por lo dulce. ¿Vale? Y un poquito de pimienta. ¿Vale? Le echamos una tanda de tomate. Esto lo vamos a ver aquí. Le echamos el pimiento. Y le echamos otra tanda de tomate. ¿Vale? ¿Vale? Le echamos el ajito. Un ajito nada más. ¿Vale? Y un poquito de vinagre de jerez. Y un poquito. Ahí. ¿Vale? Pues vale. Esto lo vamos a coger y lo vamos a tapar con un papel film. ¿Vale? Y lo vamos a dejar macerar. Lo vamos a mover un poquito aquí así. Lo vamos a dejar macerar en la nevera. ¿Vale? Todo de media hora. ¿Vale? Venga, pues seguimos con la receta. Dejamos otro poquito de vinagre. Dejamos otro poquito de sal. Y lo vamos a moler. Y cuando lo tengamos un poquito molido, le echamos el aceite. ¿Vale? Bueno, pues ahora le vamos a usar el aceite. ¿Vale? Usamos el aceite. Y le damos otra vez caña a esto. Bueno, ahora lo voy a probar. ¿Vale? ¿Cómo está? Yo no he probado una cosa más buena que esta. ¿Vale? Venga, por ahora el dulzol, el picante. Bueno, pues lo vamos a servir. ¿Vale? Perfecto. Y es una vinagreta con aceite, vinagre y sal. ¿Vale? Pues ya está. Venga, fenómeno. Bueno, aquí tenemos la froncita esta, ¿eh? Le hemos puesto la garbarcina esta de bacon, ¿eh? Y la vamos a freír en el agua hirviendo. Pues en el aceite hirviendo, ¿eh? Durante 8 o 9 segundos, ¿vale? No mamá, ¿eh? 8 o 9 segundos, ¿vale? Venga, lo que digo siempre, suscribirse, dale al like y todas estas cositas. ¿Vale? Venga, hasta ahora. Bien, pues no hay tiempo para más. Hasta aquí a Boca Llena, en 7 Televisión Andalucía, periodismo gastro. La próxima semana, a la misma hora, volvemos con más a Boca Llena. Nuevas secciones, con nuevos contenidos. Hasta entonces, cuídense y cómanme bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!